El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Tlaxcala, Enrique Ramírez Castilla, informó que actualmente el 90% de las empresas afiliadas al organismo están activas, luego de que en el punto más crítico de la pandemia, menos del 30% permanecían laborando. En este sentido destacó que, al cierre del año pasado, el sector registró 5.000 empleos formales gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado. De las que tenemos afiliadas a CEMIC, el 95, 90% tuvimos participación. Pequeñas obras, obras medianas, pero todas tuvimos participación. Yo puedo decir que tuvimos apertura, se los vuelvo a decir, hemos tenido apertura del Gobierno, sobre todo del Gobierno del Estado, que hace mucho tiempo no teníamos. Hoy tenemos esa gran apertura, y la tuvimos, y bueno, vamos a seguir trabajando para que sigamos generando más oportunidades. Ramírez Castilla precisó que este año la meta es aumentar la participación de sus miembros en obras de alto impacto, por lo que las empresas han fortalecido la capacitación de sus trabajadores con el objetivo de volverse más competitivas a través de la mano de obra calificada. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos mucho, mucho, mucho trabajo por hacer, sobre todo, hablemos de competencia, competencia sobre todo en el sector, que ahorita se los vuelvo a repetir, es un sector que ha sido muy competitivo, sobre todo con las empresas que no son del Estado, donde son ellas las que están haciendo las obras de infraestructura de alto impacto. Entonces ahí es en donde nos queremos meter, hacer un poquito más de competencia. El presidente de la CEMIC agregó que está en curso el proceso de afiliación a la Cámara, por lo que confió que al cierre del proceso aumente en 30% el padrón de empresas asociadas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.